¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Después de un mes de inactividad aquí en YouTube, pues bueno, estoy de vuelta con este dibujo del Challenge Geektober que lancé en mi página de Facebook y quise aprovechar este video para platicarles, contarles por qué he estado algo ausente últimamente y bueno, básicamente han sido cuestiones personales de trabajo, también he estado participando en el reto de Geektober que lancé en Facebook. Tengo muchos dibujos ya realizados y grabados, pero la verdad estoy dibujando entre 12 y 3 de la mañana, no he tenido tiempo de editar, con mucho esfuerzo estoy editando este video y espero que les guste. Se vienen 31 dibujos del Gato Cliché, que es la mascota del canal para aquellos que vengan por primera vez o no la conozcan y la idea de este Challenge Geektober que lancé en Facebook, pues bueno, para aquellos que lo han seguido el Inktober, pues saben de qué va, son 31 palabras diferentes, una palabra por día y el objetivo es dibujar lo que a ti se te ocurra con esa palabra. En mi caso personal, de la lista que lancé, estoy dibujando lo primero que se me ocurra, por ejemplo aquí es la palabra hechicero o mago, pero relacionado con la mascota del canal, que es el Gato Cliché. Aquí tenemos al Gato Cliché con su robot, que también ya les platico que estoy viendo cuál es el nombre que va a traer este personaje. Tengo ya, ya estoy casi, casi definido, tengo dos opciones, ya para tomar la elección, pero la verdad ha sido muy difícil. Y bueno, pues este Challenge, como les comenté, es la palabra del día relacionado con el Gato Cliché. También, para todos aquellos que no me siguen en Facebook, quiero hacerles la invitación, estoy subiendo contenido todos los días, referencias de dibujo, estoy haciendo encuestas, estoy subiendo videos y muchas otras cosas que no tengo aquí en YouTube. También me pueden seguir en Instagram como TheGeekTowerArt y ahí estoy subiendo únicamente y exclusivamente mis dibujos. No subo ni videos, nada, simplemente los dibujos ya finalizados o uno que otro avance de lo que estoy trabajando. Así que pueden seguirme también por allá, si quieren ver ya los trabajos terminados, si quieren ver un poco más de referencias de cómo dibujar manos, pies, caras, está el canal, las redes sociales en Facebook. Y su canal de YouTube, pues sigue igual subiendo los Speed Paintings y tutoriales de dibujo digital y mano alzada. También estoy viendo cómo mejorar todavía más el canal. Estoy abierto a sugerencias de qué les gustaría ver ahorita o más adelante en cuanto a contenido de dibujo, ya sea alguna reseña del estilo de dibujo de alguna serie, algún tutorial en particular o lo que sea. Así que yo los dejo ya con el dibujo, espero que lo disfruten. Bien, algo que les puedo dar de dato de interés tal vez de este dibujo es que me tomó alrededor de dos horas y media, tres horas ya finalizado, sin contar la edición de este video obviamente. Y pues bueno, tengo otros que me han tomado menos tiempo y otros que sí me han tomado mucho, mucho más tiempo. Así que bueno, esta es la razón por la que he estado algo ausente en el canal. Pero ya saben que sigo activo en todas mis redes sociales. Yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.